¿Qué es la sociedad política? Lo que consideramos esos poderes en la división tradicional de poder ejecutivo, legislativo, judicial, toda la estructura burocrática necesaria para que ese estado sea operativo. Y la capa cortical es la que tiene que ver con las fronteras, los ejércitos, la diplomacia. Cuando una de estas tres capas está en crisis, eso por supuesto afecta al conjunto de ese estado o de esa sociedad política. Por eso nosotros prestamos, yo particularmente lo hago, el mayor interés, la mayor atención a lo que pasa dentro de las fuerzas armadas en Venezuela. Y esto porque, lo hemos explicado muchas veces, en Venezuela no hay un estado que representa a la nación venezolana. Hay un estado chavista que ejerce y representa los intereses del grupo gobernante, que son los intereses del régimen chavista y todos sus diferentes grupos conectados con él. Hemos analizado también el papel fundamentalísimo que ejercen esas fuerzas armadas que no son de la nación venezolana, son fuerzas armadas al servicio del chavismo, son las fuerzas armadas chavistas, pero que están usufructuando pues una membresía, una denominación, unas armas, unos uniformes para una actividad que está completamente, ha sido completamente desnaturalizada. Hemos explicado muchas veces además que en condiciones normales el estado venezolano debería ocuparse de la defensa de su territorio, de la defensa de sus fronteras, pero no es el caso del estado chavista. La misión del estado chavista es sostenerse en el poder a como de lugar. Y este a como de lugar quiere decir que ellos están dispuestos a pagar el precio que sea necesario, con tal y ellos se mantengan en el poder. Por eso nosotros desde nuestra óptica nunca le vamos a dar crédito a esos esfuerzos de negociaciones, de ir a elecciones, porque todo a la final se reduce de artimañas, estrategias, tácticas para que ellos continúen en el poder. Son tácticas dilatorias, son tácticas de distracción y por supuesto el factor fundamental para que ellos sigan desde el punto de vista material, del punto de vista político, por supuesto hay un efecto importante que es el colaboracionismo en la falsa oposición, pero desde el punto de vista real de por qué no puede caer, por qué no cae por sí mismo ese régimen, por qué es difícil derrocar el régimen chavista, se explica por el papel que ejercen las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas chavistas están al servicio de sostener el régimen, por eso ellos toman estas decisiones como la que hemos visto, la que puso en esta, la que comprometió gravemente la situación de esas fuerzas armadas, que fue la decisión política de Nicolás Maduro de aliarse con el grupo de la FARC, de Jesús Santrich e Iván Márquez, para ellos crearle un problema interno a Colombia. Y en el ejercicio de esa alianza, ellos ofrecieron sacar del área de Apure, que viene siendo desde hace muchos años controlada por diferentes grupos guerrilleros, ellos ofrecieron, me refiero al régimen chavista, usar las fuerzas armadas del chavismo para sacar de la zona al otro grupo disidente de la FARC, que es el grupo de Gentil Duarte. Esto es lo que a partir de enero comienza a desarrollar con una serie de combates militares que por primera vez exponen las profundas debilidades de esa fuerza armada, lo hemos dicho muchas veces, pero es importante mantenerlo fresca la idea para el análisis. Estamos hablando de una fuerza armada que existe desde el punto de vista nominal, quiere decir en nombre, en forma, pero la esencia de esa fuerza armada ha sido completamente desnaturalizada. Los procedimientos que ellos usan internamente, en lugar de la doctrina, la propaganda, el lavado de cerebro a los oficiales y a los militares, la piratería que hacen, el hecho de que los ascensos y los esquemas de control y de gestión interna están gobernados por los que son más sumisos, más incondicionales al chavismo, bueno, esto ha repercutido en una desprofesionalización, en una merma, en una crisis en cuanto a la calidad de ese oficial militar. Bueno, este es el tipo de personas que fueron enviadas al Estado Apure a combatir con una guerrilla experimentada, con una guerrilla que tiene el control militar de la zona, además el control político, con una guerrilla que además tiene años de experiencia acumulada y es donde vamos a entrar a analizar en el día de hoy los últimos eventos que han ocurrido. Es justamente en esta confrontación donde un pequeño grupo disidente de la FARC, que es el ala de Gentil Duarte, logra derrotar militarmente a las Fuerzas Armadas que dirige Padrino López y literalmente los expulsa de la zona. Pero esto ocurre, no estamos hablando de un ejército profesional, no estamos hablando del ejército, por ejemplo, del Estado colombiano, estamos hablando de un pequeño grupo que tiene un control muy eficiente de esa zona, que tiene experiencia acumulada y que pudo fácilmente imponerse sobre un ejército que está en una situación de caos, un ejército donde, como lo hemos dicho también muchas veces, se les atascan las ametralladoras, se enredan cuando hacen un despliegue militar, como cuando hicieron esa desastrosa operación de lanzar a estos oficiales y militares en un helicóptero, los dejaron abandonados y ese fue justamente el incidente que llevó a el asesinato, quizás el fusilamiento cuando fueron capturados estos militares. Y además de esto, pues los otros que fueron detenidos, que fueron capturados y mantenidos como prisioneros de guerra durante todas estas semanas. Esto es lo que está pasando en el terreno de la realidad. ¿Por qué el régimen chavista, por qué Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López están dispuestos a hacer lo que sea en materia de concesiones a este grupo guerrillero? Porque ellos enfrentan un grave problema y es que este componente militar es esencial para que el chavismo se sostenga en el poder. Si nosotros le quitamos el componente militar, ese régimen chavista implosiona y se viene al piso. Por eso es que desde el primer momento, cuando, por supuesto, una persona que entiende también los términos y las relaciones que se dan en una guerra, Padrino López entendió desde el principio que esta era una guerra que tenían prácticamente perdido. No estamos hablando de la defensa del territorio. Estamos hablando de un de una zona que ha sido controlada históricamente por grupos guerrilleros. Lo que estamos lo que queremos remarcar es que a raíz de los sucesivos combates que fueron derrota tras derrota para las fuerzas armadas chavistas, una vez que les asesinan a 8 efectivos y capturan, perdón, les asesinan a 20 efectivos y capturan supuestamente 8 o 10, inmediatamente Padrino López cambia la estrategia y él entiende que tiene que tomar medidas para resolver un problema que tiene adentro de su propia casa. Esto quiere decir dentro de la propia institución armada y es un problema que tiene que ver con la credibilidad. Hoy día yo podría decir que más del 90 por ciento de los oficiales y militares ponen en duda la capacidad, la destreza y las habilidades de Vladimir Padrino López, de Ceballos y Chazos y de todos los que conforman el COFA. No hay credibilidad. Lo que hay es el temor de que estos oficiales están siendo desplegados a operativos donde no tienen las armas apropiadas, donde no tienen el entrenamiento apropiado y el mejor reconocimiento es que una vez que se producen estas derrotas de la Fuerza Armada Chavista en la zona de Apure, curiosamente los mandos de la Guardia Nacional y del CEOFAN anuncian que van a hacer nuevas rondas de entrenamiento, que quieren mejorar el entrenamiento de sus militares para el futuro. ¿Qué es lo que están haciendo? Reconocer que efectivamente están mandando a las zonas de conflicto armado en la frontera a efectivos que no están preparados, que no tienen ni el adiestramiento ni las capacidades y que tampoco tienen el equipamiento para poder cumplir con esa misión que se le están asignando. Y este temor se traduce en desconfianza, la convicción de que además están siendo dirigidos por una élite militar que es absolutamente inepta. Esto trae como consecuencia que hay un resquebrajamiento de la moral. La moral no en el sentido de la honestidad, que es prácticamente inexistente dentro de las Fuerzas Armadas Chavistas, la moral en sentido del querer pertenecer a ese grupo, a ese cuerpo armado, de inspirados en ese espíritu de grupo, ese espíritu colectivo, tratar de defenderse unos a otros. Y cuando esta moral se resquebraja, por supuesto, esa institución comienza a enfrentar sus propias debilidades, sus propias realidades, sus propias contradicciones. Hábilmente, Padrino López y Nicolás Maduro resolvieron manejar esto en el más absoluto silencio. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Número uno, de que desde algún principio quedó claro que el enfrentamiento era con un grupo de disidentes de la FARC. Pero desde un principio y hasta ahora, hasta ahora, hasta el día de hoy, Nicolás Maduro y Padrino López insisten en negar lo que los mismos efectivos militares dijeron en el video. Es un grupo de disidentes de la FARC y es el que controla la zona. Pero esto no lo han querido admitir, como tampoco han querido admitir que efectivamente todavía hay una cantidad indeterminada de efectivos militares que están en manos de la guerrilla y otros que han sido asesinados porque parece que cuando hicieron el despliegue militar, hace varias semanas atrás, lo hicieron en una forma desordenada, caótica, donde no se sabe ni siquiera la cantidad y cuáles fueron los oficiales que fueron, digamos, que están en la zona. Entonces, hay unos que no quieren, hay algunos oficiales cuyos nombres no se quieren asumir como fallecidos porque se presume que es posible que hayan desertado. Este es el otro problema que está enfrentando esa fuerza armada chavista y que es que una vez que despliegan estas unidades militares, sus efectivos, ante el temor de ser masacrados por la guerrilla, simplemente están desertando. Desde hace varias semanas, Padrino López había dicho, había anunciado que estaban en un proceso de negociación con este grupo guerrillero que él nunca quiso admitir y que, bueno, esperaban, él envió varios mensajes con la esperanza de que iban a ser liberados. También en un manejo muy, una manipulación mediática, Padrino López, el régimen, el COPAN, ellos no hablan de que sus oficiales fueron capturados, ellos simplemente dicen que fueron secuestrados para quitarle la carga de realidad que tiene el hecho de que estamos hablando de que producto de las derrotas en los diferentes combates militares, perdieron efectivos militares, otros fueron capturados, fueron mantenidos como prisioneros de guerra y es la fe de vida que vimos en el video que circuló hace unas semanas. Nunca dijeron que era lo que se estaba negociando, pero sí examinamos lo que ha pasado en la realidad y lo que ha pasado es que desde hace dos o tres días fue público y notorio el retiro de las tropas y del personal militar y del equipo militar que había desplegado las Fuerzas Armadas Chavistas en la zona de Apure. Esto fue un evento del cual hay videos, hay fotos. Esto prácticamente le deja el campo a no solamente el grupo de la FARC de Gentil Duarte, sino a los diferentes otros grupos irregulares que operan en la zona. Podemos pensar, podemos asumir que esta retirada es parte de un esquema más complejo del pago, del rescate que hacen para que el grupo guerrillero haya liberado a estos ocho militares. Y efectivamente, pareciera que en una sincronía perfecta, en una sucesión de eventos perfectamente planificados, una vez que se verifica que las Fuerzas Armadas Chavistas ya no están en la zona, lo cual por cierto fue celebrado por el grupo de la FARC de Gentil Duarte en la zona de la Victoria y de la Ritial, donde hasta lanzaron morteros y donde la gente, pues de alguna manera lamentablemente para nosotros como nación venezolana expresa pues su simpatía y su reconocimiento al control que ejerce este grupo guerrillero en la zona. Bueno, la salida, el abandono pues por parte de las Fuerzas Armadas Chavistas de la zona de Apure fue celebrado prácticamente en las calles y como si fuese un guión que ha sido perfectamente estructurado una vez que esto se verifica y que ya es un hecho comprobado entonces se produce la liberación de los ocho soldados. Esto también pues ha sido parte de un manejo mediático donde de una manera realmente yo diría lastimosa vemos por una parte a Padrino López anunciando una supuesta operación de liberación a Agla Centenaria a la cual él le atribuye la liberación de estos soldados pero está muy claro que ellos fueron simplemente los dejaron ir porque ya Padrino López y el régimen chavista habían cumplido con su parte de la negociación. No conocemos los detalles, lo que conocemos es que una vez que las Fuerzas Armadas Chavistas abandonan Apure entonces se produce esta liberación que por supuesto es celebrada digamos efusivamente por Padrino López y hay que entender que lo que tenemos acá son unos militares que dentro de la propia oficialidad activa dentro de los altos mandos militares del CEOFAN y de las Fuerzas Armadas Chavistas ellos por supuesto vieron con preocupación el video donde estos muchachos dicen que bueno, que ellos reconocen que ellos cometieron un error, que ellos han aprendido su lección pero vemos que ahora es muy probable que el gobierno los utilice aunque ellos representan la mejor propaganda en contra de las capacidades militares de las Fuerzas Armadas Chavistas en toda esta situación es posible que los usen como parte de propaganda con el único objetivo de tratar de mantener la moral de los que están aún activos veremos en los próximos meses o en las próximas semanas si esta situación de descrédito esta situación de falta de confianza que se ha generado en toda la estructura de las Fuerzas Armadas Chavistas continúa propagando, se aumenta o se estanca o si ellos terminan de comprar pues la versión de Padrino López y de Nicolás Maduro de que efectivamente pues ellos tienen todo bajo control el comunicado escueto que lee Padrino López lo único que busca es un comunicado que está diseñado no para la opinión pública a ellos les preocupa es la opinión interna de sus propios oficiales que saben que están en manos de ineptos y un desarrollo de esto lo veremos en las próximas semanas si Nicolás Maduro decide sacar a Padrino López del Ministerio de la Defensa ha debido sacarlo hace prácticamente seis años no ha ocurrido porque es se decía que es quien mantiene un supuesto equilibrio de los grupos yo creo que eso ya no es cierto yo creo que simplemente se trata de la persona de más confianza porque Maduro no puede confiar en nadie y ya vemos cómo están surgiendo otros candidatos uno de ellos Ceballos y Chazos pues sin duda para tratar de ganar digamos puntos con Maduro pues le atribuye a Maduro el mérito de esta operación Águila Centenaria y que bajo instrucciones precisas de Maduro fue quien coordinó la liberación de estos oficiales esta es una versión que ningún militar ningún oficial que tenga una formación promedio aunque sea un mediocre puede creer que estos soldados fueron liberados por una supuesta operación militar fueron simplemente recibidos y esto pues lo que hay en el fondo sin duda es una negociación cuyos detalles desconocemos pero que es lo único que puede explicar de que estos efectivos militares hayan sido liberados hay mucha gente que se escandaliza porque dice bueno esto es obvio demuestra que efectivamente estos grupos guerrilleros tienen un control de la zona pero no debería ser motivo de escándalo ni de horror porque esto es algo que está ocurriendo desde tiempos de Chávez lo que yo creo que nosotros tenemos que seguir prestando atención es a las graves contradicciones internas que se están produciendo dentro de la fuerza armada chavista la fuerza armada chavista es digamos el punto de fortaleza y al mismo tiempo el talón de Aquiles del régimen chavista si esta fuerza armada chavista comienza a resquebrajarse y si ellos entran en un proceso digamos de crisis donde su papel se hace insostenible pues insostenible a su vez será el régimen chavista yo creo que al régimen no le va a hacer no le va a costar mucho entenderse con el grupo de Gentil Duarte porque en realidad de lo que se trata acá es simplemente de hacer un acuerdo para repartirse un territorio y como efectivamente ellos muchas veces se los han dicho y se lo han repetido en constantes videos hay para todos queriendo decirle que efectivamente pueden convivir con el grupo de Santrich con la gente del ELN con otros grupos irregulares que operan en la zona y por supuesto con los grupos que defienden las pandillas de los generales que son digamos asignados a esa zona y que tienen pues cuyas actividades pues están asociadas a todo este esquema de economía que vive prácticamente del crimen el papel que puede presentar hoy esta fuerza armada chavista es un papel lastimoso y el balance que puede presentar una persona como Padrino López es simplemente que él no puede tapar lo que es evidente la realidad demuestra que efectivamente en primer lugar la fuerza armada chavista no está preparada para enfrentar a un ejército profesional fue derrotada por un grupo reducido disidentes de la FARC esa fuerza armada chavista tuvo que entregar territorio ceder territorio abandonar y enviar sus efectivos de regreso a Caracas para lograr la liberación de estos ocho militares que por cierto yo no voy a sumarme al coro de felicitadores y decir que estoy contento porque la verdad yo no sé quiénes son estos muchachos yo no sé si estos muchachos han sido parte de operativos para linchar a la gente en Caracas yo no sé si estos muchachos han participado en torturas no los conozco no sé quiénes son lo que sí sé es que bien grandecitos entraron a esa fuerza armada chavista y ellos han tenido la opción digna de abandonarla o de continuar ya los vimos muy contentos muy alegres y de verdad pues a mí me da una profunda lástima cuando veo como bueno los vi allí con unos cocosetes y unas golosinas entonces la foto que vi en las redes sociales pues me me puso a pensar que efectivamente eso es la fuerza armada que dirige Padrino López Ceballos y Chazo y Nicolás Maduro así como vimos a esos muchachos en el avión con sus chistris y sus pepitos y su nuncita y su cocosete bueno felices porque están regresando a sus familias de esa misma manera yo creo que ellos utilizan esas baratijas para mantener engolosinada al resto de las fuerzas armadas y de esa manera ellos asegurarse la permanencia del poder en la medida en que se profundice la crisis que hay dentro de las fuerzas armadas chavistas en esa misma medida podemos decir de que habremos encontrado el punto neurálgico de una crisis política y militar que definitivamente puede implosionar y acabar o de derrumbar al régimen chavista de las fuerzas armadas 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 de las fuerzas armadas